¿Por qué te veo tan serio? Si aún no te tengo en cautiverio Mejor quítate de en medio, que los curiosos terminan en el cementerio Bienvenidos mortales a un show sin iguales, los payasos ahora entran en acción Vamos diez pares en un pequeño Volkswagen, de los toilets somos la evolución Hago malabares con tus globos oculares, solo por saber que sientes al verlo No importan edades ni nacionalidades, los payasos siempre causarán terror Yo no sé quién te contó, que un payaso es alegría, que un payaso es diversión Creo que se equivocó, un payaso es terror, un payaso es tensión Y si también es un toilet, es el más profundo horror Te hace creer que es bueno con su pelo de color Globos con forma de perro, te tira agua de una flor Hace bromas para niños, tiene un agradable olor Pero cuando te das cuenta ya tiene todo el control Están jugando con las fobias de la población Si sienten que tienes valor empieza la función De este macabro show, horda de payasos Si los ves a los ojos sientes los escalofríos Juegan con las fobias de la población Si sientes que tienes valor empieza la función De este macabro show, horda de payasos Si los ves a los ojos en tu cuerpo se empieza a sentir el miedo Siento miedo Quiero salir de aquí Siento miedo Quiero salir de aquí Bienvenidos mortales a un show sin iguales Los payasos ahora entran en acción Vamos diez pares en un pequeño Volkswagen Quien de los toilets somos la evolución Hago malabares con tus globos oculares Solo por saber que sientes al verlo No importan edades ni nacionalidades Los payasos siempre causarán terror Con mis zapatos XXXXXXL yo te pisaré Es que no hay ningún humano que tenga el poder Para ponerle fin a la invasión de los toilets Y ahora que somos payasos menos pueden Ey, míranos bien Tú nos ves y tus pies se empiezan a mover Quieren irse a correr lejos de los toilets Con mi roja nariz aún los puedo oler Arriba los toilets Están jugando con las fobias de la población Si sienten que tienes valor empieza la función De este macabro show, horda de payasos Si los ves a los ojos sientes los escalofríos Juegan con las fobias de la población Si sientes que tienes valor empieza la función De este macabro show, horda de payasos Si los ves a los ojos en tu cuerpo se empieza a sentir el miedo Siento miedo Miedo, 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 quiero salir de aquí Siento miedo Miedo, 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 quiero salir de aquí ¿Por qué te veo tan serio? Si aún no te tengo en cautiverio Mejor quítate de en medio Que los curiosos terminan en el cementerio Bienvenidos mortales a un show sin iguales Los payasos ahora entran en acción Vamos, vamos, diez pares En un pequeño Volkswagen De los toilets somos la evolución Hago malabares con tus globos oculares Solo por saber que sientes al verlo No importan edades ni nacionalidades Los payasos siempre causarán terror Bienvenidos mortales a un show sin iguales Los payasos ahora entran en acción Vamos, vamos, diez pares En un pequeño Volkswagen De los toilets somos la evolución Ya yo hago malabares con tus globos oculares Solo por saber que sientes al verlo No importan edades ni nacionalidades Los payasos siempre causarán terror Los payasos siempre causarán terror Los payasos siempre causarán terror ¡Gracias!